En cámara de video quedó registrado el robo a un mercado campesino del sector de la plaza de Torcoroma. Este es el momento en que los hombres, cuatro en total, ingresan al negocio de verduras y entretienen a la administradora del mismo. Con facilidad el más joven de ellos abre la puerta y procede a buscar el dinero. Encuentra la caja fuerte y con todo el tiempo del mundo procede a empacarla en una de las bolsas del propio supermercado. Aproximadamente 10 de la mañana ingresan tres tipos, forzan la puerta de la oficina, entretienen el personal y se roban la caja fuerte con una fuerte suma de dinero dentro de ella. Una vez cometido el ilícito los hombres abandonan el lugar llevando consigo cerca de 5 millones de pesos como lo cuenta el propietario del negocio robado. Hacemos llamar a autoridades que por favor colaboren al comercio que estamos realmente abandonados esta hora y no hemos tenido solución, ni siquiera es una visita de la Policía Nacional.